Miren, hermano, esto no me va a echar de vaina, ni, miren qué cosa más hermosa. Esa es una lasaña hecha. Mira cómo vamos, mira cómo vamos. Mira cómo vamos. Así que esto no me va a echar de vaina. Mira cómo vamos. Y Aurora está feliz conmigo aquí, muchacha. Mira, muchachita, ese es un pastel. Mira mi cantina, mira, 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 mira. Pollito, ensalada y lasaña, mira. Ya tú sabes. Espere muy pronto operación limpieza contra los delincuentes. ¿Cuánto precio tiene tu tranquilidad? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Pronto en un análisis de Batero TV. ¿Usted quiere tener una empresa familiar? Nosotros tenemos la solución. Conejo, Conejo, Doña Cuca, en Batero de Cevico. Los mejores ejemplares para la venta. Usted puede comenzar con dos y hacer su propia empresa. En Conejo, Conejo, Doña Cuca encontrará la mejor pareja para la crianza. Si quiere ponerse en contacto con Doña Cuca, póngame un mensaje y nosotros lo ponemos en contacto con ella para que usted pueda tener su propia empresa de Conejo, tener alimento seguro, tener autosuficiencia económica. Usted, mujer, a usted, joven, que quiere comenzar a producir dinero en Conejo, Doña Cuca, es la solución. Espere muy pronto aquí en BN Batero Noticias. Mire, hermana, usted nos va a echar de vaina, mire qué cosa más hermosa. Esa es una lasaña hecha. Mira cómo, mira cómo vamos, mira cómo vamos, mira cómo vamos. Así que usted no me va a echar de vaina. Mira cómo vamos. Y Aurora está feliz conmigo aquí, muchacha. Muy buena tarde, amigo de Batero TV. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al pueblo dominicano en Navidad. Yo sé que hemos pasado un tiempo difícil donde la inseguridad, la falta de trabajo, la caretía de la vida, el alto costo de la electricidad ha afectado a la familia dominicana. El desasosiego de vivir en una sociedad insegura ha hecho que la gente no esté tranquila. Hay mucho problema en el transporte, en la inmigración, en la falta de empleo, en todo. El problema de la corrupción ha afectado a la nación dominicana. El problema educativo, el problema de la ama de casa, el problema de los motoconchos, los fraudes que han sucedido contra poblaciones indefensas, ha hecho que el pueblo esté intranquilo. Pero a pesar de todo, queremos felicitarlo. Sé que ha sido un año duro y que vendrán cosas mejores. En el 2023 será un año de desafío porque comienzan las campañas electorales donde usted tiene que saber cuál será el candidato mejor valorado. Tomar conciencia sobre el valor del voto porque no podemos seguir votando poñame que van al Congreso a buscar inmunidad. Necesitamos un cambio en la política donde la gente vaya al Estado a servir, no a destruir la nación. Ha sido un año que el país se ha puesto en peligro, mucho ataque a nivel internacional por la política doméstica, el narcotráfico ha hecho estrago. La gente ha tenido que sobrevivir ante un año tan difícil, pero a pesar de todo, queremos darle esperanza que es lo único que nos queda. Necesitamos conciencia del pueblo dominicano para construir un país más justo y más humano, donde todo el mundo tenga derecho y donde todo el mundo tenga deberes. Un país basado en la ley para todo, que no haga ni rico ni pobre, sino que todo el mundo tenga el mismo derecho ante la ley. No hemos olvidado de la familia, se ha olvidado el proceso de solidaridad humana, se ha puesto la familia en segundo plano, la música de reggaetón, la fuma de juca han hecho de prioridad. Las redes sociales y el teléfono se han convertido en aliados para denunciar lo que pasa en el país. Hay muchos problemas que no se han resuelto, pero tenemos la necesidad de elegir la gente ideal que permita un país más justo y más humano. La distribución de la riqueza ha sido un problema, solamente dos o tres se han hecho ricos, mientras otros pasan trabajo. Se ha olvidado la atención al campo y por eso los alimentos están muy caros. Necesitamos crear conciencia en el gobierno que hay que ayudar al campo para que no tengan que venir a la ciudad. Los trabajadores informales han sufrido mucho porque han habido mucha ordenanza que castiga el trabajo informal, no sabiendo que la gente lo busca porque no tiene otra alternativa. Necesitamos que la gente tome conciencia de que seguimos siendo dominicanos, que no podemos dejar que la patria no la quiten, que debemos defender la nacionalidad dominicana, debemos defender el territorio de toda esta amenaza que afecta a la nación dominicana. A pesar de todas esas dificultades de 2023, de 2022, el 2023 viene en grande desafío. Verán políticos involucrados en escándalos de corrupción, en escándalos de drogas, altos oficiales. Vendrán desastres naturales que debemos enfrentar con la unidad. Van a seguir los problemas de enfermedades que va a afectar al pueblo dominicano. El cólera se va a extender por todo el país y necesitamos crear conciencia de que esto es algo serio. Que la limpieza es necesario para evitar una enfermedad que acabe con la vida del pueblo dominicano. Estas enfermedades tendrán que ser controladas para que el pueblo no sufra. Necesitamos tomar conciencia sobre qué hacer con el sistema eléctrico, ya que dos o tres se han adueñado de eso y tienen al pueblo pasando trabajo. La gente solamente se pasa mirando los contadores para ver si pueden pagar a final de mes la luz. Los barrios necesitan iluminación, arreglo de calle. El agua debe ser declarada como prioridad nacional para que todo el mundo tenga derecho al agua potable y al agua para beber. Hay que trabajar en sistema de transporte que le permita a la nación la movilidad sin ningún problema. Hay que desarrollar el tren de Santo Domingo a Santiago para garantizarle a la gente un transporte seguro. Todo no está perdido. Creemos en la República Dominicana como un país alternativo que va a sobrevivir a todos estos desafíos. Pero para eso necesitamos la unidad nacional, que los partidos políticos financien su propia campaña, que el pueblo no tenga que pagar millones para que dos o tres hagan y deshagan de esto. Hay que tomar conciencia sobre el papel en la sociedad para que cumplan con los derechos ciudadanos y así ser buenos dominicanos. Tenemos que demandar que se pongan en la escuela la moral y cívica para que la gente pueda entender que la costumbre, el patrimonio, la patria es importante y que debemos acercarnos más a Dios porque cuando una gente está cerca de Dios no hace cosas que a Dios no le agrade. Esperamos que el 2023 sea mejor para nosotros y queremos desde aquí de Batero TV felicitar al pueblo y darle muchas bendiciones. Que el Señor lo bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Espere muy pronto aquí en BN Batero Noticias. Cuídese con Dios y la Virgen de la Harta Gracia, que Dios me lo acompañe y me lo ayude. Cuídese, papá Leo, cuídese. Muy buena tarde, amigo de Batero TV. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al pueblo dominicano en Navidad. Yo sé que hemos pasado un tiempo difícil donde la inseguridad, la falta de trabajo, la caretía de la vida, el alto costo de la electricidad ha afectado a la familia dominicana. El desasosiego de vivir en una sociedad insegura ha hecho que la gente no esté tranquila. Hay mucho problema en el transporte, en la inmigración, en la falta de empleo, en todo. El problema de la corrupción ha afectado a la nación dominicana, el problema educativo, el problema de la ama de casa, el problema de los motoconchos, los fraudes que han sucedido contra poblaciones indefensas ha hecho que el pueblo esté intranquilo. Pero a pesar de todo, queremos felicitarlo. Sé que ha sido un año duro y que vendrán cosas mejores. En el 2023 será un año de desafío porque comienzan las campañas electorales donde usted tiene que saber cuál será el candidato mejor valorado. Tomar conciencia sobre el valor del voto porque no podemos seguir votando poñame que van al Congreso a buscar inmunidad. Necesitamos un cambio en la política donde la gente vaya al Estado a servir, no a destruir la nación. Ha sido un año que el país se ha puesto en peligro. Mucho ataque a nivel internacional por la política doméstica. El narcotráfico ha hecho estrago. La gente ha tenido que sobrevivir ante un año tan difícil, pero a pesar de todo, queremos darle esperanza que es lo único que nos queda. Necesitamos conciencia del pueblo dominicano para construir un país más justo y más humano, donde todo el mundo tenga derecho y donde todo el mundo tenga deberes. Un país basado en la ley para todo, que no haga ni rico ni pobre, sino que todo el mundo tenga el mismo derecho ante la ley. Nos hemos olvidado de la familia. Se ha olvidado el proceso de solidaridad humana. Se ha puesto la familia en segundo plano. La música de reggaetón, la fuma de juca han hecho de prioridad. Las redes sociales y el teléfono se han convertido en aliados para denunciar lo que pasa en el país. Hay muchos problemas que no se han resuelto, pero tenemos la necesidad de elegir la gente ideal que permita un país más justo y más humano. La distribución de la riqueza ha sido un problema. Solamente dos o tres se han hecho ricos, mientras otros pasan trabajo. Se ha olvidado la atención al campo y por eso los alimentos están muy caros. Necesitamos crear conciencia en el gobierno que hay que ayudar al campo para que no tengan que venir a la ciudad. Los trabajadores informales han sufrido mucho porque han habido mucha ordenanza que castiga el trabajo informal, no sabiendo que la gente lo busca porque no tiene otra alternativa. Necesitamos que la gente tome conciencia de que seguimos siendo dominicanos, que no podemos dejar que la patria no la quiten, que debemos defender la nacionalidad dominicana, debemos defender el territorio de toda esta amenaza que afecta a la nación dominicana. A pesar de todas esas dificultades de 2023, de 2022, el 2023 viene en grande desafío. Verán políticos involucrados en escándalos de corrupción, en escándalos de drogas, altos oficiales. Vendrán desastres naturales que debemos enfrentar con la unidad. Van a seguir los problemas de enfermedades que va a afectar al pueblo dominicano. El cólera se va a extender por todo el país y necesitamos crear conciencia de que esto es algo serio. Que la limpieza es necesario para evitar una enfermedad que acabe con la vida del pueblo dominicano. Bueno, estas enfermedades tendrán que ser controladas para que el pueblo no sufra. Necesitamos tomar conciencia sobre qué hacer con el sistema eléctrico, ya que dos o tres se han adueñado de eso y tienen al pueblo pasando trabajo. La gente solamente se pasa mirando los contadores para ver si pueden pagar a final de mes la luz. Los barrios necesitan iluminación, arreglo de calle. El agua debe ser declarada como prioridad nacional para que todo el mundo tenga derecho al agua potable y al agua para beber. Hay que trabajar en sistema de transporte que le permita a la nación la movilidad sin ningún problema. Hay que desarrollar el tren de Santo Domingo a Santiago para garantizarle a la gente un transporte seguro. Todo no está perdido. Creemos en la República Dominicana como un país alternativo que va a sobrevivir a todos estos desafíos. Pero para eso necesitamos la unidad nacional, que los partidos políticos financien su propia campaña, que el pueblo no tenga que pagar millones para que dos o tres hagan y deshagan de esto. Hay que tomar conciencia sobre el papel en la sociedad para que cumplan con los derechos ciudadanos y así ser buenos dominicanos. Tenemos que demandar que se pongan en la escuela la moral y cívica para que la gente pueda entender que la costumbre, el patrimonio, la patria es importante y que debemos acercarnos más a Dios porque cuando una gente está cerca de Dios no hace cosas que a Dios no le agrade. Esperamos que el 2023 sea mejor para nosotros y queremos desde aquí de Batero TV felicitar al pueblo y darle muchas bendiciones. Que el Señor lo bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Buenos días papá Leo, buenos días, ¿cómo le amaneció mijo? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi viejito? Dígame a ver, ¿cómo se siente mijo? Aquí aliviado viejo, aquí aliviado viejo, estamos aliviaditos. ¿Cómo está la cosa papá Leo? ¿Cómo está la cosa? Eh mijo, dígame a ver, ¿cómo se siente viejo? ¿Cómo se siente usted, mi viejo? Dígame a ver, ¿cómo está? ¿Cómo está? Dígame cómo se siente papá Leo, dígame a ver, ¿cómo se siente usted papá Leo? ¿Se siente bien papá Leo? Dígame a ver, mi querido, dígame a ver, ¿y su gente cómo están por allá papá Leo? Dígame a ver, dígame a ver, ¿cómo está? Con Dios papá Leo, con Dios, con Dios, Dios me lo cuide, me lo ayude. Esta mesita está bonita, ¿viste? Mira, está bonita. Está maltrato. ¿Eh? ¿No vale la pena? Sí, no, está maltrato. ¿Eh? Está maltrato. ¿Esa vale la pena? Claro.